Y dicen, vamos a la voz Dicen, sabrosados Quieras caigar Besones Llegaron los sabrosos Recordando Me gusta, vale Papi Siguiente te fuiste metiendo en mi corazón Despacito me fuiste enredando en la red de Cosmón Tan ingresa que tú aparentabas Quieras, quiera, callada Viste, no aprendiste de alante Quisiste a atacar Siguiente te fuiste metiendo en mi corazón Despacito me fuiste enredando en la red de Cosmón Tan ingresa que tú aparentabas Quieras, quiera, callada Después tengo aprendiz de galán Que hiciste a atacar Desde el primo aprendiz de galán Que hiciste a atacar Yo notaba que no te saciabas Siempre es más lo que amaba Descomparte la malicia Tu cuerpo se enredaba a mi cuerpo Y prepárate el terreno Y me mutaba para arreglar tu nada Y ya ves que en tu propia amarancia Tú quedaste muy regalada Y te creías la reina del cielo Por tus ganas de nuevo Te encontrabas tan segura Mientras que me hagas a mí Y ahora ves que tu humanidad Se te ha vuelto a morir Y ahora debes saber la verdad Yo no quiero tu amor Y ahora debes saber la verdad Yo no quiero tu amor No, no Recordando Ya tú sabes Che la ronda Vamos, ya, vamos Che la ronda Cuando río, cuando río Y sigo amasando bien Viene, viene, que esta es la ultima Viene a bailar, a bailar Yo notaba que no te saciabas Que trasmaso te amaba Que marcada malicia tu cuerpo Enredaba a mi cuerpo Y te creías la reina del cielo Por tus mares de valor Te encontrabas tan segura de mi Que hasta el me hacia sufrir Y ahora ves que tu penalidad Se llamo a la voz Y ahora debes saber la verdad Que ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor ¿Cómo dice? Ya no quiero tu amor Buña, buña, buña Señoras y señores Mi querido pueblo de San Juan Gracias a todos los artesanos Gracias por la invitación Que Dios me los bendiga mucho Gracias a la administración municipal Y a todos los encarnados de esta maravillosa feria Gracias a todos los artesanos de nuestro país Que Dios me los bendiga mucho Feliz Navidad Felicidades Un beso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.